En nuestro cielo, en ocasiones nos presenta en sus nubes increíbles figuras, tanto que nos invita a la imaginación y ver diferentes figuras a través de ellas. Al igual que hay fenómenos como las nubes lenticulares y supercélulas. En las lenticulares, sus formaciones pudieran resultarnos parecidas como a unos discos y en estas llegaríamos a pensar que son ovnis. Estas se crean en zonas montañosas cuando el aire tiene demasiada estabilidad a gran altitud y en sus ondas de flujo al chocar en una montaña o cerro, creando así un sube y baja, formando una nube y cuando baja, el restante de la nebulosa desaparece y así queda una nube lenticular aislada y tan definida, que crea esos discos. En las supercélulas, sus nubes giran creando un fenómeno meteorológico, avisando fuertes vientos, tornados y fuertes granizadas. En Ciudad Juárez, hubo un suceso extraordinario. Juan Francisco, en colaboración con la organización juarense de investigación OVNI de la mano con el Iurangel, vivió de cerca ese caso. El mismo Juan Francisco nos habla a continuación. En la desaparecida organización juarense de investigación OVNI, que contó entre sus filas a diversos investigadores, como el señor Iurangel, quien indagó y recopiló el caso del OVNI de Valle de Juárez. Corría el año de 1994, cuando la testigo y autora del video, la señora Carmen Rey, entregó el video a el Iurangel, que por ese entonces coordinaba las actividades de los vigilantes OVNIs en la propia ciudad Juárez, Chihuahua, México. Con la autorización de su autora, el investigador, el Iurangel, presentó el video para su difusión en distintos medios de comunicación de aquella ciudad. Aquí el video. ¡Gracias! Chihuahua, Chihuahua. ¡No, no! Chihuahua, Chihuahua. Allá viene el tío, allá viene el tío. Está agarrando otro color. Sí. ¿Se quiere formar otro? Ya lo estoy viendo. ¿Se quiere formar otro? ¿Se quiere formar otro? Ajá. ¿Se quiere formar otro? ¿Se quiere formar otro? No, no estoy haciendo eso. Se está formando. Se está formando otra vez. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!